A ver, ¿verdad, amigos? ¡Claro que sí! Ay, creo que yo lo sé. ¡Ah, mira! ¡No quiero segundo! ¡Hola, amigos! ¡Ahora no quiero segundo! ¿Qué pasa, amigos? ¡Nunca hemos hecho nada! ¡Ya! ¡No quiero segundo! ¡Hola, amigos! ¡Qué buen día! ¿Por qué es el Nokia segundo? Bueno, amigos, creo que sí. ¡Ya, Nokia segundo! ¡Ya, amigos! ¿Por qué Nokia segundo? ¿Por qué Nokia segundo? ¡Hola, Nokia segundo! ¡Oh, policía! ¿Estás aquí, policía? ¡Nada, amigo! ¡Me comparto porque soy un policía! ¡Ya! ¡Así llaman el policía de Nokia! ¡Oye, Nokia! ¿Qué, amigo? ¡Pues no! ¡No! ¡Pues no si me dicen amigo! ¡Ya volvieron con su amigo! ¡Y a mí también me ocurrieron! ¡Sí! ¡Y a mí también me ocurrieron con su amigo! ¡No! ¡No te volvimos con su amigo! ¡Sí! ¡Nos volvimos con su amigo! ¡Eres que decir amigo! ¿Y tú qué te pasa amigo? ¡Por lo que somos amigos! ¿Dónde viniste? ¿Viniste de otra apariencia de otro mundo? ¿Eres un extraterrestre? ¿Eres un zombie? ¡No! ¿Sabes por qué hablan? ¡Los teléfonos no hablan! ¡Sí! ¡Los teléfonos sí hablan! ¡No! ¡No! ¡No hablan! ¡Hasta las computadoras también hablan! ¡No! ¡Los computadoras les ponen chip! ¡Vamos con la computadora de Plankton Karen! ¡Que le ponen un chip! ¡Y luego qué hacen con las computadoras? ¡Hablen! ¡Los computadoras no hablan! ¡Sí! ¡Los computadoras sí hablan! ¡Les pones un chip! ¡Le pones un programa donde las computadoras hablan! ¡Luego! ¡No! ¡Ya las computadoras pueden hablar! ¡No es cierto amigo! ¡Los computadoras no hablan! ¡Ya! ¡Están mandando saliva en la cámara! ¡Sí amigo! ¡Los computadoras no hablan! ¡Están mandando saliva en la cámara! ¡¿Están mandando saliva en la cámara?! ¡¿Los teléfonos en la cámara?! ¡No! ¡Fue Daniel! ¿Daniel? ¡Sí! ¡Daniel! ¡Ah! ¡Es como sea! ¡Los computadoras sí hablan! ¡Cómo de que no! ¡Sí hablan las computadoras! ¡No! ¡No hablan! ¡No! 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 ¿Ahora sí pueden hablar? ¡No! ¿Porque no? ¿Por que no? ¿Por que no le ponen programas? ¡Con cortana no más! Entonces por que le ponen programas para que le ponen chip para que los computadoras hablen como Karen. solas, solas, que digan ellas solas, yo hablo, que digan lo que ellas piensan, no, ¿sí? no, ellas piensan en qué, ya duérmete bueno amigo, no queda segundo, no queda segundo, ya no queda segundo, perdona amigo, ¿cuánta memoria quedas tú? ya queda mucha memoria, digo, ¿cuánta versión tiene? 6 minutos 72 segundos, oh, yo queda mucho tiempo amigo, ¿escuchaste? las computadoras si hablan, ¿verdad con Cortana? ¿con Cortana? si, con Cortana, con Cortana hablan las computadoras, con Cortana, ¿cómo soy amigo? que buen día, bueno amigo, ¿por qué de ustedes si me cae bandida? me enseñó Nokia, ¿qué tal vez si tú eres Nokia? Nokia, mi amigo Nokia, celular Nokia, yo soy Nokia segundo, vamos como sea, Nokia normal, ¿quién es Nokia normal? mi amigo, él se llama Nokia normal, yo soy Nokia segundo, ¿tú eres Nokia segundo? si, yo soy Nokia Nokia segundo, ay, ni que madre que estás loco, vámonos, ¿dónde van amigos? uuuh, 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 ¿Por qué me pasa eso? Los he buscado son mi bus. Ay, no los he buscado. Bueno, bueno, ¿qué importa? Ay.